¿Ella es Marín? ¿Él es Alex Concalves? ¿Y tú? Oh no... ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Nos reiremos de esto! Presentado por Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre Diplomático Bienvenidos al episodio número... Nos reiremos de esto, tu podcast alcohólico de confianza que como siempre brinda con Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre Diplomático ¡Salud! Salud, bebesos Salud, Alain Alain Tenemos acá, nos acompaña el señor Alain de Famas Love Señorito Que estábamos discutiendo si es Alain, Alain Él se acaba de presentar a sí mismo como Alan ¿Cuál es tu nombre completo? Yo en realidad no sé pronunciar mi nombre bien pero es algo así como Alan Pero mi mamá me llama Alan y casi siempre me llaman Alain, en verdad Ah, pero oficialmente Alain no O sea, no está escrito en tu cédula Alain Es que es como... ¡Dímelo! No tengo idea No nos generes tanta intriga Apenas vamos por tu nombre, no hemos llegado a tu apellido ¿Y que por qué se llama Famas Love? ¡No! ¡No! Dos horas y la verdad es que no lo sé Mi mamá lo llama Famas Love Pero es como Alan ¿Como un francés? ¿Será que tu nombre está en francés? Je ne sais quoi, mamacelo Son las palabras que me sé Y fromage Te faltó Bulebú Cusia Bumor Merci Y Mbappé Cotillón Pantalón Mira, vale Bienvenido a los Miami Porque Alain tiene rato ya en la CDMX En la CDMX En México, querido ¿Cómo te trata México? Increíble ¿Sí, verdad? Les estoy diciendo que se mueran Todos están allá, los odio De hecho, como está en CDMX Si no fuese por AMLO Sí, verdad Piste por AMLO Mira qué bonito Alain Para aquellas personas que nos están viendo en YouTube Nos ha traído este regalito Sabroso Perdón, a mí también me trajo una De Patron Atentos, patroncito Nos trajo tequilita Tequilita Silver, patron Mira, te voy a decir una cosa Esta es la parte donde no sé abrirlo Hola, así me sé anoche Que caramba No se puede abrir Está complicado, ¿verdad? No, ya Estamos haciendo un unboxing aquí Del tequila que nos regaló Que se supone que lo traje de México Pero en verdad Hay que echar un shot Del Duty Free Siempre hago lo mismo En serio, soy muy chino Del Duty Free Oye, pero Si no nos hubiesen dicho nada Pensábamos que te lo habías traído de México Ay, me acordé de usted No, y venía con esa maleta pesada Me hicieron esperar tanto abajo Que agarré Fue una licorería Me iba y dije Mira cómo nos está metiendo el huevo suavecito Porque lo hicimos esperar Antes de Estamos ganando otro episodio Eso es lo que pasa Pero mira cómo nos metemos No importa porque eres Alain Bueno Y te quiero Y me están dando ron Así que Mira, pero veníamos No tienes Bichitos esos de shot Tú Aquí en esta casa Un shot Tú Ah, pero después Ah, pensé que ibas a Claro que tengo Tú No, pero no es cortada Aquí no hay edición Sí, pero con las manos Hacemos así Pensé que me iba a separar Para buscar los shots Pero Dale pues Ahora sí Tú Aquí están los shots La magia de la televisión Es de verdad Es de verdad Mira, mira que abrí la botella Por si acaso Los que están viendo Si no es agüita Salud Marico, el tequila me pone chismos ¿Te acuerdas? No, pero uno solo Llama tequila Te acuerdas Eso suena un cuento No Es que grabamos en México Y tomamos tres Todo quedó en cámara Y ese episodio fue una mierda Todo quedó en cámara Dale, toma pues Ah, ron con tequila Ron con tequila My kind of show Totalmente recomendable Así es Wow, está increíble Gracias ¿Qué tienen? Nos reiremos ¿Qué tienen? Entre grados Que no tengan Nos reiremos Le robamos ese nicho ahí Totalmente Saludos Ok, ahora Ahora Con este Después de este tequila Poner El tema gira Y escucharlo como Podía ser bestial Ponla ahí Ponla Tú La han cargado todo Si pongo gira Me estumbas el video No No, me encantaría Que lo pusieran Nos desmonetizan Me encantaría Que lo pusieran Nos desmonetizan Hay versión Que no sea 360 Ya en YouTube Sí No en YouTube Pero lo podemos Ah, pero está en Spotify Pero Vamos a explicar un pelo De qué va la Porque yo Primero la gente tiene una banda Para empezar Todo comenzó Comenzó Con La primera guitarra Al revés Ya que vamos poco a poco Eh ¿Qué recuerdas tú? Porque la primera vez Que yo te vi Que he enamorado de ti Fue en el foro de Valencia En el toque Con Gustavo Cerati En la gira Ahí vamos Era otro famas loop Era un famas loop Mucho más denso Era un famas loop Menos pop Intenso Mucho más intenso Menos canción Igual Muy bueno Y fue un muy buen toque Pero ¿Quiénes estaban En ese famas loop? O sea, aparte de ti Eh Famas loop Va cambiando a medida Que la gente No me soporta Lo que va a pasar Con este podcast Es básicamente Lo que va a pasar Voy a quedar yo Y va a ir cambiando De compañero O gente que va emigrando También es otra de las opciones No, pero Rafa sí estaba Y Luis Daniel No estaba Pero estaba alguien Súper parecido Era igual de Gallo Tocaba teclado Me piropaso Pero Sí, no Pero yo siempre me busco Gente más inteligente Que yo Pero yo sé O sea, tú y yo Compartimos el enamoramiento Que tenemos con Cerati Entonces Llegaste Se llegó a conversar Nosotros Sí, claro Nosotros grabamos Con Famas loop En el estudio Cerati Alguna vez Y te lo juro Aunque no me creas Cuidado Que cuando le pregunté Alex se vino un poquito Como estaba Así llegué Él estaba Yo estaba en su casa Y él llegó a su casa Y yo dije Hola, ¿cómo estás? Y me dijo Ahí vamos Y yo dije Ay Jamás olvidaste Se ahí vamos Y después Se ahí vamos Gracias total No jodas Se ahí vamos Después fue el próximo disco Así que Lo supe primero Claro Era como la frase que estaba Nosotros lo hacíamos siempre Cuando nos preguntaban ¿Cómo estás? Nos reiremos de esto Cuando estábamos así Exacto Estábamos ya pensando Que venía el proyecto Sí, es verdad Pero es que ahí vamos Suena como En el disco Yo lo imaginaba Como súper positivo Pero él estaba como Ahí vamos Así como No me ladilles Bueno, que sí Que no me pidas la foto La selfie La vaina Deja la joda No, no Pero Y nosotros íbamos a abrir El último concierto de él Había fiches y todo Con Famas Loop Y a la última hora Dijo No quiero que nadie abra Y Pensándolo bien Se hubiese muerto En Tarima Es verdad Es verdad Se hubiera aguantado un rato más No, el tipo se murió Bueno, le dio el primer ataque Dos minutos después de Bajarse de la Tarima Si nosotros hubiésemos abierto Correcto Hubiese sido en pleno show Estabas viendo el show Estabas en el público Fuiste al After Party Y todo ese asunto Claro Claro Ay, Chimo Y viste En vez de matarle a Maradona Tuvimos que matarle Fue a Cerati Doña Qué mala paga Yo te voy a decir una vez Maradona se va a morir de 90 años Qué ladilla Esa gente se muere vieja, vieja Y en su cama Tranquilita Tranquilita Duermen como unos bebés Sí, 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 sí Cagados y llorando Mira qué pasó Mira, mira Te cuento, Jamal Dame la mano Mi relación con el line No, lo que pasa es que Pero vamos a darnos la mano De bola Claro Es que Nosotros tuvimos un proyecto En conjunto Que eran los Pepsi Streams ¿No? Comenzamos Entonces yo tenía que ir Al estudio de la IN Todas las semanas Para grabar Como una pequeña reseña De la banda Que íbamos a tener de invitados ¿No? Entonces Me daban un texto Y yo me daban el estudio Y yo cada semana que iba A la IN Me iba mostrando El disco de La Quema La Quema Que era el disco Uno de los discos más populares De Good For My Look Entonces yo cada vez Él me mostraba Mira esta canción Mira esta canción Y luego me mostró El tipo que le hizo Las ilustraciones Que se llama ¿El que hizo qué? Las ilustraciones Pablo Bernasconi Pablo Bernasconi Entonces yo sentía Que yo tenía como información Que no tenía más nadie De ese disco Solo tú De hecho Ese disco Tiene tanto asunto Con nosotros Que la canción Con la cual bailamos El primer baile Que tuvimos Mi esposo y yo Es Allí estás Allí estás Porque en la canción La letra de la canción Dice No fue amor a primera vista Sino que tuve que volver a pasar Tuve que pasar Y pasar Como pasó Con la señora esposa mía Tú puedes poner Cinco segundos de esa canción ¿Cómo no? Caliche Con el video de la boda ¿Quieres que lo ponga? Sí No es eso Alex Don Calves Ahí está Para ustedes En exclusiva En exclusiva Si no crees En el amor A primera vista Cero rollo Yo vuelvo a pasar Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Pero es que esto no es de gratis Esto no es gratis Aquí hay un asunto Más allá de tener siempre Famasloop en la mega Y entrevistarlos Que venga Karen Y saludos Por favor Vente mi negrita Saludos Pero esa canción Qué fe Ese concepto Porque todas las canciones Hablan de La vi Quedé flechado Y nadie cuenta Cuando no pasa así Cuando Cuando hay que echarle pichón Y en el caso Ustedes fue así Yo siempre fui De los que le tenía Que echarle pichón Tú lo trabajaba Yo lo trabajaba Te veo repuestico Te veo rosado Te veo Sí No me has visto Sin camisa Alex Por favor Otro tequila Para el señor Alan Y que venga Sin camisa Se ve que es capaz El comunismo Eso es lo que Auch Es capaz El comunismo Bueno pero ya El comunismo Como tiene Como un crush Conmigo Arrímate que te veo Como afuera Toma Acércate Arrímate que yo no huelo mal A veces Pero ahorita estoy controlada Estás perfecto papito Bueno está Vamos Entonces ese es mi cuento Que fue más loco Pero me encantó Tu cuento es full intenso Tenemos muchos más cuentos Que fue más loco Pero tienen mala memoria Tú también grababas En el estudio Claro Un montón Pero tú no me mostrabas Cositas de tu disco Simplemente grabábamos Y yo le hacía cariño A tu perrita y me iba Te mostraba nudes Tampoco Ni siquiera tenías Información privilegiada Yo simplemente le hacía cariño A la perrita Que no se deja hacer cariño En sacar los cinticos Es bellísimo Estamos hablando Antes de comenzar Porque obviamente No solamente fue más loop Sino que Eres el CEO De Pararrayos CEO CEO Pararrayos ¿Sigue estando en Caracas? No ¿La mudaste? ¿O no está? Pararrayos se mudó a Ciudad de México Un terremoto lo derribó Y ahorita ¿En serio? Eso es lo que quiero que me cuenten Estamos hablando antes de grabar Yo que no, por favor Ahora ahí Cuéntame esto en el podcast Vamos a llegar a eso Pero sí Ahora Famasloop Tiene dos divisiones Ahora no solo hacemos Famasloop No Ya empezó Pararrayos Pararrayos No solo hace música y audio También hacemos video Oh, nice O sea que el terremoto Los ayudó a reconstruir No, eso fue antes Fue el día que llegamos prácticamente Dije culo Quería buscarle algo positivo al terremoto Pero no me lo permitiste No, si tuvo Gira Ah, viste, sí Gira La canción vino Epa Déjame hablar de Gira Gira es esta canción Que además es como una tecnología Es nuevo esto, ¿no? Esto no tiene mucho tiempo andando Esto de hacer música 8D ¿Qué lo llaman? ¿Cómo es que? Lo llaman 8D Pero en verdad es como 360 Pero en realidad En realidad Es una ilusión auditiva Claro O sea, tú juegas con mentiras No, no, no Yo escuché la vaina Dándome vueltas en la cabeza Tú no me vas a venir a decir Que lo que yo escuché es mentira Estamos aprovechando De los defectos del cerebro ¿Ah, sí? Que todos tenemos ¿En serio? Sí, el cerebro Cuando no entiende algo Dice, ok Este audio debe estar arriba Debe estar abajo Debe estar atrás Ok, pero técnicamente Pero en realidad es imposible Que esté arriba Y en idioma para rubias Gracias ¿Cómo coño logras eso Y por qué no se había podido lograr antes? O sea, que hay de nuevo En la tecnología Que permite que esas fallas En el cerebro Se traduzcan en sentir Que la música te rodea Lo haces con tres cosas Ecualización River Y paneo Que son tres cosas Y cese la usurpación Y cese la usurpación Exactamente ¿Viste que divertido este? Ay, Alexumor Si yo quiero simular Que el audio está detrás de ti Tus orejas están apuntando Hacia adelante Entonces vas a escuchar Con más bajos Claro Y menos agudos Entonces si quiero Simular que estoy más lejos Como más River Ok, pero ya va Me lo vas a dañar con eso Me lo vas a dañar con lo que está ¿Cómo los Beatles no hicieron esto? No Porque hay algoritmos Y etcétera Y los Beatles se hicieron todo Seguro Por eso Es que es lo que quería Que me contestaran Si tiene rato el asunto De esos audios Otros 60 Sobre todo en escenas Y tal Solo eres Creo que eres la primera Obviamente La primera banda venezolana Que lo usa No sé si latinoamericana Que usa un tema como tal Porque yo había escuchado Muchos audios Pero luego de gira Empecé a descubrir Que sí Que hay versiones De Bohemian Rhapsody De mismo Metallica Pero no No son O sea Logran el efecto De que tú escuches Que te dan toda la vuelta Pira No es igual Que gira Porque gira La concebiste para esto O sea La canción va con El giro O sea Justamente Se llama gira Exacto Digamos que es como No es una acrobacia De sonido Sino Es parte del concepto Ok Si no saben De lo que estamos hablando Y tienen audífonos puestos En el link De la descripción De YouTube O de Audioboom Va a estar el link De el video Donde ustedes tienen que Cerrar los ojos Y vivir esta experiencia Siguen las instrucciones Exacto Ustedes pueden ir ahorita Para que sepan más De lo que estamos hablando O esperar que termine el podcast Que sea mejor Pero como siempre Ustedes hacen pausa aquí Van y se enteran De lo que estamos hablando Vuelven y tienen la noción Completa de qué carajo decimos Gira de malanga Se llama Malanga Estaba fama es lobo Pero además Yo estaba escuchando esto Que además no me acuerdo Ni cómo Porque era la mañana Me estaba tomando el café No me acuerdo Por quién Llego yo a este link Escucho el tema Yo soy una tipa Muy 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 responsable Y me encanta Seguir instrucciones Entonces yo veo Que la vaina dice Usted se va a poner audífonos Y cierra los ojos Yo fui Busqué mis audífonos Que son estos mismos Que tengo puestos Cerré los ojos Me descubrí a mí misma Llorando En pantaletas En pantaletas Porque me estaba tomando el café Importante En pantaletas No sé por qué razón De que deberías temarse El disco así Llorando en pantaletas Jean Marie en pantaletas Pero en francés Bueno Jean Marie Lo que pasa es que Te va a joder Porque mi nombre En francés es de hombre Ok O sea los Jean Marie son hombres Perfecto en pantaletas Todo vale Jean Marie en pantaletas Claro ¿Por qué no? Y fue O sea fue una vaina Que yo le escribo a la ING Y le digo Marico Acabo de llorar En pantaletas Escuchando el tema Pero de verdad Lo de las pantaletas Era completamente casual Yo no sé por qué No estaba vestida Ni tenía pijama Y llorándome Por mí Que todo el mundo Que escuche Famaslu Lo hagan pantaletas En serio Por favor Hombres y mujeres Pausen el video Van Se ponen pantaletas Y ven en la descripción O piden la prestada Que sea parte de las instrucciones Exacto Brutal Cierro los ojos Exacto Audífonos Y pantaletas Y pantaletas Y te las tienes que poner Con los ojos cerrados Algún tipo de pantaleta En específico Cachetero Hilo Cuéntanos más De tus pantaletas Viejas Y deshilachadas Y marrón De mujer casada Exacto Pantaleta de casada Mujer de casada Que se respete El marido no estaba Estaba en las peores pantaletas Que tenía Mira entonces Tú te vas para México Hermosa Como el 80% De mis amigos Exacto Casi sí De 89 diría yo Tú llegas Y tú armas Tu estudio Supongo bastante bonito Porque a la hija Es un tipo Que le gusta Tener sus cosas cool Los detalles Pusiste tu último clavo Y de repente México dijo ¿Sabes qué? Me voy a mover Y se tiró En un terremoto De siete no sé cuánto Y te acabó El estudio En un O sea pero ¿Tú estabas en el estudio En el momento del terremoto? Estaba en un sexto piso En Nuevo León Que es la zona Más afectada Estaba con Quien era mi socio En ese momento Que era César Elster Y Luis Daniel Y estábamos Un grupo de gente Que todos los conocen Y empezamos a bajar ¿Pero primero suena La alarma O es el coñazo Que los mueve? ¿Cómo es? Cuando La alarma solo sirve Cuando igualito No te vas a morir Como en esta Sí te ibas a morir La alarma no suena Porque el epicentro Está cerca La alarma dice Que se joden La alarma es solo Para que sufras Exacto Cuando el epicentro Está lejos La tensión de la muerte Más no la muerte Más no la muerte Creo que hemos hablado En este podcast En este terremoto Como siete veces Con Enrique Cuica Con Lazo Pero perfecto Me gusta ver Las diferentes Sí Ajá entonces No suena No suena No suena Porque está muy cerca Porque el epicentro Estaba cerca Empezamos a bajar Y yo no entendía Yo el día anterior Había hecho un temazcal Que es como un sauna Prehispánico Y yo estaba en una nota Demasiado zen Pero cuéntanos más de eso Es como el ayahuasca Exacto Es ayahuasca Mira es un sauna Donde Si estás aquí Como la mayoría De los mexicanos Estás como a 45 grados Pero como yo estoy aquí Está señalando partes De su cuerpo Exacto Como yo estoy No Es que yo soy más alto Que la mayoría De la gente que entra A ese club Y en México sí Y entonces Tú tenías como No pun intended Tú tenías varias opciones Mientras más alto estés Más caliente estás Yo estaba como a 50 grados Ah claro Pero no adres Sino que estaba No simplemente por eso Por altura Y en verdad Es tan Tan heavy el calor Que tú puedes ir bajando Y Hasta el suelo Que hay agua fría Y te acuestas Como una rana plata Y te salvas del calor Si quieres Pero es tan heavy el calor Que estás aquí Y ahora A juro Entonces Yo decía Me voy a bajar Me voy a salir Y al segundo siguiente Se me olvidaba Al instante Segundo Al instante Siguiente Pero como que Te estás jodiendo el cerebro Estás así como Sobreviviendo Es como Pero te puedes morir Deshidratado Una vaina así No No te dan Porque también hay gente Como superpensando Tú te puedes salir No hay un chamán Cantando ahí Qué buen plan Y entonces Te dan como unas pencas De sábila Y con eso Nunca ya Disculpen que te interrumpa Nunca va a venir Otra palabra Antes de penca Que no sea sábila Es verdad Nunca has escuchado penca de No hay pencas De varias cosas Gracias Alain Punto para Yanma Entonces te dan las pencas De sábila y qué Bueno Entonces te empiezas A restregar Las pencas de sábila Estás en pandaletas De todas estas Estás desnudo Completamente En bolas Sí en bolas Y te empiezas A restregar Sábila en bolas Sí Así se va a llamar Este episodio Para que ustedes entiendan El proceso creativo De Alex Cuando pone los títulos De esta vaina Sábila en bolas Perfecto O penca en bolas Penca en bolas Penca y bolas Bueno, escuchen El cuento es bueno Ok No, ya está buenísimo Te empiezas a echar sábila Así De la manera más Y de repente Estás como en posición fetal De tanto calor Y ahí entiendes Ah Te están llevando El diente de tu madre Y cuando Menos te lo esperas El chamán te agarra Y te lanza Por un tobogán Esto lo juro que es verdad Así todo oscuro Estás a cuarenta y pico De grados centígrados Y de repente Caes en un Lago Helado Lo estás diciendo otra vez En medio En medio de la selva Con las estrellas Mentira Lo juro Lo juro Qué arrecho Así Después de que estás En ese calor En ese frío Y renaces Y te arropan Y te dan un tecito Y después te abo un pollito Y al día siguiente Un terremoto Para matizar Me cortaste la nota No, pero fíjate México te está dando una señal Te lo voy a hacer otra vez Pero te voy a joder Es un renacer completo Es un renacer increíble Aparte que Famas Loop Siempre ha tenido Su lado espiritual Y este disco Es puro Totalmente para arriba Y Gira Estaba totalmente descartada Y después del terremoto Como que Dijimos Antes del terremoto Dijimos Vamos a dejar Nuestra parte espiritual A un lado Después del terremoto El universo nos dijo Sabes que no Sabes que no Y entonces El edificio Quedó muy afectado Y Guardia Civil El ejército No nos dejaba pasar Y arriba Teníamos el disco entero No solo tiro Oh fuck it Entonces nosotros De hecho El bajista De los mazuneros Nos ayudó A distraer En serio Bellomo Belloso Bellomo Belloso Subió con nosotros Escondidos De 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 la guardia Para sacar el disco Para sacar el disco Guau Y cuando lo logramos bajar Que Que el edificio Estaba horrible Todo agrietado Eh Dijimos como que Gira si va Para este disco Salvaste algo más Del estudio Solo el disco Solamente sacamos el disco Cuando hablas del disco Un disco duro Un disco duro Un pendrive No Todo Todo lo que habíamos hecho Muchísimo tiempo Y Bajamos con el disco Y Grabamos La voz De esa canción Que no la teníamos La voz final Y entonces La voz que escuchan Es la de alguien Que acaba de sobrevivir A un terremoto No marico Tenemos que escuchar la canción Ya otra vez O sea ya con la Pausa Ya con la información Del renacimiento Y con el terremoto Ya tiene otro swing Gira Que es maravilloso Además Nosotros Nos dimos cuenta Que Que el terremoto En vez de estar Viendo hacia afuera Como que te hace ver Hacia adentro Entonces dijimos Como que rizo Hacemos que la gente También tenga que ver Hacia adentro Y allí pensamos Ok Si hacemos una mezcla Donde Juro Tengas que cerrar los ojos Entonces Mientras todas Que bolas Como no se os gira Loco Mientras todas las bandas Te dicen Mírame Famasloop Te dice Mírate Corte a llamar Llorando en pantaleta Y con esto Regresamos Wow Mira una de las vainas Que también Que bello Yo como Como fan Yo sentí un vainero Con esa canción Así que créeme Que el objetivo Está absolutamente logrado Porque además En mis historias La gente me comentaba Tipo Que bolas Gracias Esto fue increíble Esto fue un viaje Es un viaje Que no te pasa como A ver Si no eres melómana Que no es mi caso Tú si eres súper melómano A mí viajar con la música Es como Tiene que La tengo que asociar Con un recuerdo Tiene que ser que pasó algo Mientras escuchaba una canción Pero así de gratis No me pasa Que yo escuché un tema Y tripé Pero esta vaina me ¿Tú sabes qué voy a usar? Voy a La verdad que Voy a ¿Qué? 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 ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué voy a escuchar? De la ayahuasca tenemos Escuchar gira Despegando un avión Debe ser bestial ¿Tú tienes un ritual De despegar el avión? Yo tengo rituales en avión ¿Cuáles son? Con cierta música Pongo como canciones Justamente cuando arranca La turbina y tal Pero busco Va variando pues ¿No es una canción Siempre la misma? La misma no No Pero tiene que ser como Medio mellow Nunca es muy rock Nunca es muy Si no Es como medio Calmadita Y cerrarías los ojos Mientras vas Porque yo te veo Que miras por la ventana Si yo voy Porque yo voy pendiente ¿Cómo está Lala? ¿Qué está pasando? Uno tiene que estar pendiente Si uno no mira El avión se cae Está demostrado científicamente Si tú no ves El avión se cae Mira pero una de las cosas Que yo más disfruto De Famas Loop Y de ti Es que Tienen sentido el humor Y de ti Exacto ¿Por qué no le cambias El puesto? Se quieren tocar ¿Quieres que me muestre? Esto me pasa con todos Yo los estoy protegiendo Yo los estoy protegiendo Este amor Es el sentido del humor Famas Loop Es sarcástico 100% Tiene esa malicia Sobre todo En el disco anterior O sea Ustedes pegaron una vaina Que se llama Choro Dance El Choro Dance Que es una de las realidades Más duras De nuestro país Y terminaron haciendo Un video brutal Con unos Muppets Y entonces te llevaste De gira A unos bailantes Lo vamos a ver ahorita Me estamos haciendo De editar mucho esta mierda Sí o sea De verdad No podemos tanto Entonces te llevaste De gira A unos Bailarines Changa Tuki Básicamente Porque Y luego hiciste un cover Mucho más También El engoso Por estas calles Además Trajiste esa canción Porque esa canción Para una generación existía Y la habíamos escuchado Pero creo que había Un coñazo de gente Que por supuesto No estaba ni viva Cuando por estas calles Y se quedó como que Está increíble Loco Ya existía la canción A mí me decían Y que Jordano versionando Famas Loop Suele pasar Suele pasar El pobre Jordano Saludos Jordano Oye pero como canción Pero yo sueño Con hacer un video Por estas calles De Los cadáveres En la morgue Bailando merengue Trancado Ok Porque no tiene video Por estas calles No tiene Porque siempre quise hacer Ese video Y todo el mundo Me decía Que no a la ir Yo soy todo el mundo Que no es necesario Ahorita te diría Que pienses en otro concepto O no dejes así O es que la gente Cierre los ojos Y tripee lo que quieras Y listo Pero el disco nuevo Viene también Hay chistecitos Hay hecha Era broma Hay marda El disco nuevo Se llama Lo más seguro Es que quien sabe Me encanta Porque cuando vas a sacar el disco Lo más seguro Es que de hecho Eso también vino Después del terremoto Como que cuando yo vi A mi socio Empujando a viejas También a George Constanza También A George Constanza Lazo hizo lo mismo Gritando ¿A qué fue? ¿A qué fue? Empujando señoras y niños Y qué feo esta gente De los venezolanos cagando Y yo no entendía La gravedad del asunto Porque yo había hecho Un temazcal del día Claro Tú crees que estabas tripeando Yo estaba todavía flipando Estaba un tobogán En la selva Naciendo de nuevo El final del tobogán No estoy exagerando Es un dragón La boca de un dragón Cuando yo volteé Vi el tobogán Y era un dragón Como el de Hawk Cove ¿Esta vaina dónde se hace? ¿Dónde queda eso? En Tepoztlán Saludos a todos los Tepoztlán Que siempre nos ven Queda en la posada de la luz Estaba bendecido Por el Dalai Lama Esa posada Ok Y antes de irte Allá ¿Tú sabías de este lugar? ¿O fue cuando llegaste a México Y dijeron Dude, tienes que hacer esta No Yo todo lo bueno Que hago en mi vida Es por Joana Por mi novia Un día así Joana, sexo durísimo esta vez Por el equipo Joana Por el equipo Increíble Es muy increíble ¿Y esto lo hicieron juntos? Sí, claro Pero es mixto O sea, pueden estar hombres y mujeres O es una parte de los hombres Y una parte de los mujeres No, era por Joana y yo Y el chamán Y yo Ah, pero yo no sé por qué Yo imaginaba una cantidad de mexicanos Alrededor de ustedes No, porque Cuando hablaste de que eran bajitos Me los imaginé Literalmente a tu lado No, es que literalmente En general son bajitos Pero allí estábamos solos ¿Ves? Me cambiaste completamente la historia No, es mi razón Mira Para ser heterosexual Déjalo, que bello está diciendo esto Ajá, ¿qué más? Cuenta, que bello Porque es que Yo quería molestar mucho a mi mamá Y quería ser gay Pero tuve que ser músico ¿Tú querías ser gay solo por joder? Solo por joder O sea, no por la necesidad De mamar huevos No, en serio No me gusta para nada Mamar huevos Pero Qué bueno que quédame notar eso Nunca lo he hecho Exacto, bien Entonces, ¿cómo saben que no te gusta? Ok Pero Bueno, pues que con una duda razonable Pero nunca se ha movido Es verdad Nunca se ha movido Es verdad En verdad, yo he visto Yo veo a Brad Pitt así A quien tú quieras Porque yo veo a Brad Pitt y mira No, no, pero como heterosexual Hay tipos que tú no Como diría también Lazo Volviendo No le quitas la cara No le quitas la cara Yo lo digo con vergüenza Ajá Pero Les la quito En verdad, no me siento orgulloso de eso Yo quisiera Yo quisiera ser Yo porque ya se murió Pero a Gustavo yo no le quitaba nada Epa, pero a Brad Pitt Igualito Ah, Brad Pitt Yo soy más Sí, va Brad Pitt Es que en verdad No hay nada más gay Que la heterosexualidad Y nada más heterosexual Que ser gay En verdad ¿Desarrolla? Te lo puedo desarrollar Alain Gómez No hay nada más gay Que ser heterosexual Te lo puedo desarrollar Por favor ¿Qué hace un heterosexual? ¿Va a hacer lucha cracorromana Con otro hombre Con el pene Así que Ah, te estoy ganando Y después Van a jugar béisbol Y se dan nalgadas Y qué Ok Y están todo el tiempo Rodeados de ambos Los gays Dije que déjame probar ¿Qué tal tus nuevos senos Que te hiciste hoy? Y están rodeados de mujeres Mi mejor amigo Es el gay más gay De todos los gays Uno de mis mejores amigos Tengo muchos amigos gays Y todo el tiempo Están rodeados de mujeres En pantaletas Todo el tiempo Y hablando francés Y hablando francés Y cocinando divino Y haciendo todas las cosas Que le gustan A las mujeres En cambio los hombres Hacemos puras cosas Que no les interesan A las mujeres Los hombres no Los heterosexuales Así que ¿A qué mujer le emociona demasiado Que vayas a una lucha cracorromana? Hay mujeres que les encanta esa vaina O un fútbol O un playstation Vale Hay mujeres que les encantan O un playstation Pero no en general Le interesa mucho más O sea ninguna jeva Te manda un nude Y luego te dice Ay cuando juegas playstation Con mi Exacto En cambio si te dicen Cocíname divino Aunque con el control de playstation Creo que se puede hacer Con una cochinada Si es que es así Sorry muchachas Que parece una M Si Mira Bueno pero volviendo al caso Nos desviamos un poquito No te preocupes Que de eso va este podcast Exacto Ese es el leitmotiv Completamente Be random Estábamos entre be random Y nos reiremos de esto Escucha Estuvimos en México No hace mucho Y vamos a volver muy pronto A finales de agosto Si Dios quiere Y tuvimos la suerte De coincidir con un evento Que bueno Que tenía que ver Con el tema Venezuela Italia Y acompañamos Un montón de bandas Que teníamos ratos Que no veíamos Amigos que teníamos Que no veíamos Laura Guevara O'Kills Los Mesoneros La Vida Buen Lazo Que más estuvo Se me escapa alguien Por ahí Yo creo que ya Yo creo que ya Y vimos En una plaza pública O sea Una audiencia De como Que dirías tú 2500 personas 2000 personas De los que estaban allí 1000 personas Habían Si 600 No Creo que pues hay más Pero había mucha audiencia mexicana Sobre todo por O'Kills Y Y Y Los Mesoneros No Los Mesoneros Y O'Kills Bueno Los tres Que nombra Si 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 Están reventando Entonces Obviamente Hicieron el crossover ya Uno que Le sigue la pista mucho A las bandas De pana Y que le sigue la pista A la movida mexicana Uno sabe que México puede ser Sumamente Como tú dices Amable Y Pero al mismo tiempo Es una competencia Voraz Como un monstruo De que pasa 1500 vainas al mismo tiempo O sea Decir que Pero como que cada quien Tiene su público ¿Verdad? Como que Bueno porque Nosotros tenemos una super mala costumbre Que es Como Échale Pichón Y Cada vez Te va a ir peor Y en realidad En cualquier otro país Es al revés Es verdad Le echas pichón Y cada vez te va mejor Y ya Como es lógico Lo que pasa es que El chavismo Échale pichón Porque estamos dañaditos Alain Estamos dañaditos Nos jodieron No mucho Uno le echaba bola Y cobrás menos Mientras más popular era Peor te iba Y la gente que le iba mal Se fue antes Y ahorita tienen edificios Bueno también porque Se lo ganaban de una forma bien No, no, no Estamos hablando de otra gente Ah perdón Digo gente La competencia No estamos hablando mal De los chavistas Qué aburrido Ay sí Vamos a hablar mal de los chavistas Claro Ah por favor Yo voy para allá Yo voy para allá Pero ajá Ok Te da chance Te da tiempo No solamente tener una banda Y pensar ya En posible girar Y ya saber Tener como un mapa visual De ok yo quiero ir a Querétaro Quiero ir a Monterrey Quiero ir tal Y al mismo tiempo Marico Hoy está tocando Que si Mordese Y mañana toca Que hay el biblatino Y luego Metese como en la rosca Porque en todos lugares Bueno funciona la rosca Y luego sonar en Qué sé yo Tele hit Ya ni idea Pero es que nosotros En general Somos mucho mejores De lo que nos damos cuenta Porque es que Nos golpearon mucho Sí es verdad Nos golpearon mucho Y resulta que cuando Te paras al lado De gente no tan golpeada Te das cuenta Y que Ya va Pero Érico este carajo Tiene una capacidad De levantarme el ánimo Total Bellísimo Al ahí me supera O sea Pero escucha Actualmente Por ejemplo Una De los pilares De lo alternativo Pop Es Natalia Lafourcade ¿Quién es la mano derecha de Natalia Lafourcade? Hasta donde yo sea Actualmente Es Gustavo Que Gustavo tuvo una banda Que se llamaba Kun Aguaro Soul Que era increíble Que era increíble Pero que en Venezuela Sonó Si una canción sonó En la mega Fue mucho Y hasta ahí Y es el tipo Que le ha producido Le dio Los Grammys El tributo A Aguilar Si me equivoco Coge ese disco Mujer Divina O sea Todos los arreglos Lo hizo ese pana De Natalia Lafourcade Camarón Está tocando Con Daniela Espala Que es una Otra cantante Que la está partiendo Allá Daniela Espala Graba en La Quema En Uno y el Universo ¿En serio? Soy fan a muerte De Daniela Espala Sí Bueno Como pusiste el otro día En Camarillo Luis Daniel y yo Estamos produciendo El disco nuevo Rubén Albarrán El disco nuevo De Café Tacuba Tú sabes lo que es Que nosotros Le estemos produciendo Un disco A tu ídolo Y que tu ídolo Escuche tu música Él escuchó el disco nuevo Y cuando lo escuchó Dijo Yo quiero que me produzcan Mi nuevo disco Y lo invitamos Para Famas Lu Pude estar ahorita Haciendo varios proyectos Es decir Nosotros nunca dejamos De hacer música Y Estamos haciendo Aparte de Lo más seguro Es que quien sabe Ya hicimos también Otro disco Que se llama ¿Dónde estamos? Y vamos Terminando uno Que se llama Las cenizas Esa trilogía De discos Es la trilogía De las cenizas Porque antes Nosotros habíamos hecho La trilogía De las casas Y tú y yo No podemos ni adelantar Dos podcasts Que nos da una vaina Esta gente hizo Tres discos Que una trilogía Las casas ¿Verdad? Tres casas Casa cuatro Y la quema Que es básicamente La quema de las casas Y después vienen Las cenizas Que son estos tres Y aparte Estamos haciendo un disco Llamado Caracha Tío Que es un disco Para niños Sobre Simón Díaz Y en ese disco Está Rubén Albarrán En ese disco Está Kevin Johansson Madame Periné Está Natalia Lafourcade Y otros Que no les quiero decir Porque no lo van a creer No, dímelo No, no, no Ya verán Por andar Destrovertido Llevamos Qué palo Maripa Qué bonas Y ese disco Aplauso, aplauso lento No, no Más lento Es increíble Además Pero si tú Me hiciste aquí Echársela Me ha hecho el favor Sí, sí Muy feo Me voy a ir Un apartamento Dame más tequila Sí, otra de shot No jodas Yo quiero más tequila No, no Yanmarí se pone chimba Con tequila Mantén llamarrón Vamos a darle llamarrón ¿Quién quiere Yanmarí chimba? Dale like Yo quiero Yanmarí Por suerte no es interactivo No, no Te lo juro Que verías como muchos Muchos likes La gente te quiere ver chimba La gente le encanta La gente borracha No, no, no Yo no dije la gente Dije Yanmarí chimba Ah, es verdad No, pero a la gente le gusta A la gente Yanmarí chimba Mira Vamos a un lugar Donde tú quieres ir El chavismo Entonces tú te vas a México Con tu Con tu ¿Hace cuánto? Con tu disco duro Bajo el brazo Y tus proyectos Y tus sueños Y México decide Que ellos quieren ir Por el socialismo ¿Qué tal eso? ¿Cómo se siente? Es una patada en las bolas Una de las primeras medidas Que tomó AMLO Fue Bajar a delito menor El feminicidio Y la pedofilia Y subir a delito mayor El contrabando de gasolina Es decir Si tú robas gasolina En México ahorita Es peor Que matar a una mujer O violar a un niño Me encanta Sentido común Pero ¿sabes qué? Si tiene un sentido Si eres un maldito Es que Sí Sí En efecto, claro Si tiene sentido Si eres un maldito Mira lo que van a hacer Porque es que Como nosotros venimos Del futuro Que es el pasado Claro, correcto Entonces ya sabemos Lo que va a pasar Para volver al pasado Ajá Entonces Ellos lo que hacen Es empoderar a los malditos Ajá Para que después sean Los círculos bolivarianos Es así Porque ya hicieron Ya empezaron a ser Guardia Nacional Ya se lanzaron La primera cadena nacional Lanzaron cadena Qué bello Como están descubriendo cosas Como la cadena Chiquichis Mis vidas preciosas Y a mis bebés Esos Mexicanos Yo les voy diciendo Paso por paso Lo que va a pasar Baby Acuérdate Acuérdate Alain Que te tiene que haber pasado Mil veces Algún cubano Diciéndote Epa Caballo Que esto es igual Y uno Oye Pipo Pipo Y llegaba Marta Colomina Y decía Va a pasar El apocalipsis Y uno 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 Ojo Si es antipático Obviamente Estar diciendo O una gente Ahí viene el lobo Ahí viene el lobo Que ande en pepada Y uno Y uno Y uno Y uno Y hay que tener Cierto tacto Con eso ¿No? Piro Piro Qué frecuencia Uno lo dice Por bien Porque uno Quiere mucho México Uno quiere Demasiado En México Uno quiere Que México Lo logre Pero fíjate México lo logra Claro Pero uno Quiere que siga Lográndolo Y que los amigos De uno Que se fueron Para allá No es por jalarle Vola a México Pero tú has analizado Todos los mexicanos Que tenemos los venezolanos O sea una vaina Que para cumplir 15 años Tienen que llevar un mariachi Eso no es normal En otro No pasa en otro lado La piñata La piñata Que te estripen La cara en la torta Eso es mexicano Claro O sea todas las talías Que vimos Todas las novelas de talías Eso no es gratis María la del barrio Y RBD Y todas las goticas de amor Y Belinda Y todas las Todo eso que vimos O sea no es gratis El chavo coño Faye sigue estando buena Faye sigue estando buena Faye sigue estando buena La sigue Qué buen punto Y la sigue La sigo en Instagram Y está divina Sigue a Faye en Instagram Sigo a Faye Quiero que sepan Que Alex Goncalves Sigue a Faye en Instagram ¿Cómo se llama en Instagram? Faye ¿Qué coño va a tener Arroba Faye? Bueno Alex Goncalves No había la posibilidad Arroba Faye Una mujer que nos decía Que tenía 16 años Cuando tenía 23 No me importa Y todos creímos Tiene 59 Y sigue teniendo 16 Y no me importa Y después tuvimos que calarnos Que si a gente como ¿Cómo se llama? Panda Y todo eso Morros Que estuvo México Y todos los youtubers Que conocemos son mexicanos Y Luisito Comunica fue Y lo robaron en Venezuela ¿Sabes? Se lo tomó bien además Y tripió Y no pasó nada Y Juan Pasurita Es el hermano de Luis Miena Y Juan Pasurita Es el hermano de Luis Miguel Me veo seco Luis Miguel Marico No Luis Famaslu Ajá Algo hay que hacer con Luis Miguel Te lo ruego Y pasó rápido No Ven acá mi amor Pasa lento Pasa lento Salió Y Karen estaba metida ¿Qué están haciendo ustedes? O sea me van explicando ya Que están haciendo ustedes dos Bueno si ustedes se dan de viaje Sí porque mi casa no es tan grande Negrita Sí ¿Qué es esto? Esto es esta área Y la que sigue En la terraza Sí en la terraza ¿Y tú dónde estabas? Ah estaban los dos en la terraza Cambiándose Mira Bueno tomemos tequila Mira amor Pasa lento por detrás Tú es casi la doctora Polo Porque la gente cree que siempre Que siempre te vistes de rojo Y no es verdad Mira Muy lento ¿A ti te quedó tequila ahí? Mira lo que bello Eso Lento lento Pronto El Q&A es especial Dame a mí pues A eso Venga ahí tienes la tuya Le sirve un poquito ¿Te tomas eso? Está muy bien Toma toma el tuyo No no ¿Y tú? Marico yo me pongo chimba La gente quiere ver a Yanmar y chimba ¿Cuántas veces lo tengo que decir? La gente no es La gente gente Por México en joda Y Venezuela Por México Que no Que AMLO no Que AMLO no Por favor Mira quedamos en Luis Miguel Y este no es El José Cuervo Que ustedes se toman No no Este es Patron Este es del Duty Free Patron Este es del Duty Free De Miami Para que crean Que lo traje de México Mira ya han hecho covers Obviamente ya hablamos Por estas caras ¿Qué otro cover tienen por ahí? No no Bueno estamos haciendo Un disco entero de Simón Díaz ¿A quién tienes que mamarle el huevo Para hacer un cover de Luis Miguel? Oye No hay que mamarle el huevo A nadie ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Todos los covers Que he hecho Han estado libres De mamás Hasta ahora Muy bien Ok pero por Luis Miguel Luis Miguel lo merece Ya Lo merece Tal vez por Rosalía Más amarillo Luis Miguel lo merece Pero te lo voy a poner así Si tienes que elegir O un artista mexicano Para hacer un cover Con fama eslu ¿Cuál tripe harías? Luis Miguel Produciendo el disco Rubén Albarrán ¿Qué más quieren? Coño Luis Miguel La Malita Vecindad No 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 Hay muchísimos Pero es que soy muy fan De Café Tacobo Y me encantaría Luis Miguel ¿Cuál es el mejor disco De Café Tacobo para ti? La misma Ajá Ajá Ahí te voy Una pregunta difícil Ahí te voy Porque obviamente Todo el mundo Quedaría con Re No Para mí no Pero a mí me parece Que es un disco Muy importante Sobre todo para Latinoamérica Porque ahí salió Inglata Inglata A mí parecer A mí nunca O sea Yo amé mucho más A Café Tacobo Cuando dijeron Ok vamos a poner Un carajo Que toque la batería Yo dije Gracias Porque me gustaba más El asunto El sonido acústico También Pero me También le hicimos Un video a Café Tacobo Ah verdad Porque no hemos hablado De las cosas Que he hecho Para rayos Eso lo hablamos En el bonus Por si acaso Mira A ver ¿Cómo se llama el disco Donde sale Eres Cuatro Caminos? A mí me gustó mucho Ese disco A mí también Me encantó Eres Pero mi tema favorito De Café Tacobo Se llama Espacio Espacio ¿Qué dicen? Espacio necesito yo En esta casa No mira Lo vamos a escuchar No 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 tumban el video Coño Bueno Pero si De algo tiene que vivir Esta gente Esa gente Mira Alain Compara rayos También ha hecho Un montón de cosas Para Netflix Es por eso Que lo invitamos Para que Para que nos conecte Para que nos conecte Aunque Netflix No le importa nada A Venezuela No hay ningún contenido Venezolano en Netflix Nada Ni va a haber Es increíble Porque no sé Que votado Netflix Cuando se acaba el chavismo No No tiene algo El chavismo Si somos 30 Hay 30 millones Bueno Tiene todo que ver Con el chavismo Todo es culpa El chavismo Es verdad Estoy de acuerdo Ok No se puede discutir Cuando no se puede discutir Quedaron como 28 millones Venezolanos En Venezuela Que seguramente Comparten 6 claves De Netflix Todos Entonces por eso No debe ser la misma It's funny because it's true Exacto Claro Mérigo Es súper cierto No pero ya va Mira la vaina que hizo Es súper chimbo Es verdad Llegaste a México Y te llamaron Porque necesitaban hacer un video Ya estás hablando lento Sí, sí, sí Llegaste Dos tequilas Y grabé otro episodio Con Rob Llegaste a México Llegaste a México Y te dije Un cover de los pegados De Kinky Mamar el huevo ¿Por qué? ¿Cuál es tu obsesión Con mamar el huevo? Si quieres mamar el huevo No Podemos invitar Al esposo de María Aquí mismo No Yo no mamo huevo de esposo ¿Por qué mi esposo? Porque se mame Mira Alain Ajá Llegó y te dijeron Necesitamos hacer un video Una promoción Entonces La promoción era con ¿Cómo se llama la actriz? Y Tati Cantoral Y Tati Cantoral Maldita lisiada Maldita lisiada Claro Estaba en la promo de ¿Cómo se llama? Black is new Orange is new black Lo hizo él Échase 40 por favor Bueno Antes que siga borrach Estábamos En un Airbnb Y Tati Cantoral Y yo Todo pasa en un Airbnb No, no Todo pasa en un Airbnb Y era el primer día En México Y estábamos Con una mano Alante Y otra atrás Muy asustados Y que Como se va todo el mundo Claro Que vamos a hacer Que vamos a vivir Que nadie nos conoce Volver a comenzar Es de cero Toda la vaina Ay Venezuela Y tu cuadro del hábil Exacto Cuadro del hábil Yo tengo el mío Yo tengo el mío Yo no porque yo sé Hashtag Maracay Ajá Bueno Vamos Y entonces Ahí hay muchas más montañas Es Ripitieras Ajá Vamos a un tercero de tequila Entonces Llama a Netflix Y dice Hola Alan ¿Tú haces audio? Sí Sí señor Netflix Una vainita Sí señor Netflix Sí hacemos audio Pero conoces a alguien Que haga video Yo mismo soy Y vi así las maletas Vi mi billetera Ajá Yo mismo soy Y dije Sí, sí Yo hago Yo soy un productor Ajá Y tranco Y que ¿Cómo voy a hacer? Tengo que conseguir A Itate Cantoral Para mañana A Itate Cantoral Y empiezo a llorar Así Metafóricamente Yo no soy tan delicado Como Alex ¡Ey! Empiezo Pero ok Stop bullying Alex Sí, verdad Qué feo Ay, tú lo defiendes Claro, yo trabajo con él ¿Quién quiere que dite esta vaina? ¿Ella? No No, no, no Hablando en serio Yo sí soy La alegría del hogar Yo soy mucho más delicado Que Alex En verdad Entonces Lloras Ok, lloro todo el tiempo Pero bueno Porque Itate Cantoral Para aquellas personas Allí no lloré Itate Cantoral Se hizo famoso En las telenovelas mexicanas Por ser siempre como La mal Porque mataba a una lisiada Entonces la famosa escena De maldita lisiada Esa jeva Netflix te dijo Consigue esta jeva Consigue esta jeva Para mañana Y yo Sí, Netflix Consigo esta jeva Para mañana Y Netflix ¿Cómo tiene tu celular? Porque hago audio Yo sí Hacía audio Para 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 Es más Netflix va a ver esto Pásame Whatsapp de Netflix Ya Pero el hecho es Que Sí, ok Para mañana Tranco Y digo No sé cómo lo voy a conseguir Y el que nos El dueño de la casa Lo escucha Y dice Ay, mi hermana es actriz Y ha trabajado con Itati Y llamé Itati Y dije Hola Maldita lisiada Y me dice Pero yo hubiera sido Hola Maldita lisiada Es que de verdad Fue más o menos así Le dijo así Fue más o menos así Y entonces le dije Mira, tú me vas a grabar Un video ahorita Por el celular Diciendo Yo solo lo quiero hacer Con Pararrayos Yo con nadie más Y ella Te lo juro Que grabó un video Y que Solo quiero hacer esto Con Pararrayos Pero así de pana Y se lo mandé a Netflix Y Netflix Y bueno Nada Lo hago con ustedes Y Salió la promo Tuvo 70 millones de views La cosa fue Un batacazo Y la señora Que trabaja En la casa De la creadora De Orange is the New Black Le dijo Itati Cantoral Itati Cantoral Va a estar en el show Y ella y que No Y llamó a Netflix Y que ¿Por qué están diciendo Que esta señora Va a salir en el show? Y Ah no Fue una broma Lo vio Y que Ah me encanta Nos llevaron a Nueva York A hacer la misma promo Pero con el cast De Orange is the New Black Me dio huevo Y eso fue La promo más exitosa Que ha hecho Netflix En No solo en Latinoamérica Ever Es la importancia De la señora de servicio ¿Te das cuenta? Y Y No lo estoy diciendo en joda Porque escucha este cuento Tú sabes Yo quisiera filmarla a ella Pero escucha este cuento ¿Tú sabes por qué Eugenio de Ruiz Termina trabajando En las películas De Adam Sandler? ¿Por qué te ríes? No quiero saber el cuento Escucha esta vaina ¿Por qué? Porque Eugenio de Ruiz Lo conoces Sí claro Él termina trabajando En las películas De Adam Sandler Y llegando a Hollywood Es por la muchacha El servicio de Adam Sandler Porque Adam se le necesitaba A un personaje Como mexicano Y la señora estaba viendo Que si la familia peluche Que es un sitcom Que hizo Eugenio de Ruiz Para la televisión mexicana Y Adam Se le Yo vi como que Alpanada Adam Su nombre de pila Adam Adam se le acerca Y le dice ¿Y quién es este güey? Y dice No, eres muy famoso Y llama a Eugenio de Ruiz Por la señora de servicio Hablando en serio Ojalá la señora de servicio Nos viera a nosotros En Los Ángeles En principio Tendríamos que tener La señora de servicio Hablando en serio Ah, alguien tiene que ser La señora de servicio Claro, baby Salud Cuando fuimos a grabar Al estudio Allá Con el cast El cast estaba Súper emocionado De conocer Itati Porque Sus abuelitas Veían Claro Veían La novela No me acuerdo Era una novela La novela más famosa De México Y eran súper fans Y estaban nerviosos De actuar con Itati Y después de eso Señor Netflix Me dice Ok, Alan Quiero conocer Tus oficinas Y nosotros Se cayeron Todavía no se habían caído No existían No se habían caído Pero no tenía Absolutamente nada Entonces Como tenían que ver Unas oficinas De una productora Que no existía Llamamos a una directora De arte Y a todos los amigos Actores De mi novia Te lo juro Y que Todo el que tenga Computadora Véngase Y entonces Los amigos Actores De mi novia Estaban ahí Sentados Y como igual No era creíble Porque Nos hubiésemos Tenido que gastar Mucha plata en arte Pusimos cajas Y entonces dijimos Que nos estábamos mudando Para algo más Y amigos Actores De Johanna Agarraban Las cajas Y iban Haciendo las mudanzas Mientras el señor Porque nos estamos yendo Ah esto si es una productora De verdad Y de allí en adelante De allí en adelante Si hemos sido una productora De verdad Porque nos dieron trabajo Si ustedes quieren Seguir escuchando El tío Alan Que locurita Tienen que ir a nuestro Patreon Que es Patreon.com Nos reiremos de esto Porque esta conversa sigue Un rato más Mientras hay más tequila Y más rap Alain Te queremos bebé Sigan a ArrobaFamasLuke Que próximamente Quien sabe Cuando coño Dale dale ahorita ¿Cómo no? Tenemos el link Le mandamos a la gente Ah no La gira La gira Ah no Gira la canción Si escuchen Ah marico Yo pensé que hablabas De que tenías una gira No La gira viene después Vamos a sacar dos canciones Chao amigos Gracias Chao Los quiero Y ya va No antes Y el disco sale Quien sabe cuando No se cae No 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 Hablando en serio Sale este año Ya está listo Es hermoso Cada canción es un huevo Y dentro de eso Hay algún toque en agosto Como tipo finales Cuando estemos por allá No va a ser a finales de año Y el año que viene Vamos con Toddy Mira Toddy Yo quiero jugar en ese disco Ponme a hacer algo Ya se ha grabado Está listo ya Quieres hacer la portada En pantaleta Llorando en pantaleta Llorando en pantaleta Sería increíble Bueno te lo dejo Drop mic Seguimos en Patreon Hasta la mañana Hasta la mañana